Ana Descalza, qué gustazo tenerte en el programa iniciando el año. ¿Cómo estás? Bien, y tú siempre es un gusto estar aquí. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Ay, súper padre. ¿Viste maravillas? Chiapas, sí, sí. Chiapas es uno de los estados que yo decía, bueno, Ana está de estar disfrutando enormemente porque a ti que te gusta pues todo esto de la biología, que eres bióloga, bueno, pues qué mejor que Chiapas, que tiene una vegetación y una fauna maravillosa. Sí, es mi estado favorito. ¿Sí? Desde hace mucho, pero esta vez que fui dije, no, lo confirmo. Te encantó. Me encanta, me encanta. Ya nos platicarás de este viaje maravilloso que hicieron en familia, pero platícame, por favor, qué onda con la memoria, de qué memoria vamos a hablar. Ahorita, en realidad, utilizamos la memoria para casi todo, ¿no? Es una parte del aprendizaje que es muy, muy importante. Y más lo quisiera enfocar porque ahorita ya los niños van a regresar a la escuela y está empezando el año. Entonces, si quieres aprender algo nuevo, si uno de tus objetivos es aprender una nueva habilidad, ya sea motora, como desarrollarte en un deporte, hacer una rueda de carro o alguna cosa como física o mental, decir yo quiero aprender más de literatura, de ciencia, de historia, de lo que sea. Para todo eso ocupamos el aprendizaje y es como el momento perfecto para saber cómo funciona tu cerebro y cómo potenciar para que logres cumplir ese sueño que te acabas de proponer, ¿no? Se ejercita la memoria, se nace con una dosis de memoria. ¿Por qué hay gente que tiene una memoria fotográfica, una memoria privilegiada y a otros nos cuesta acordarnos que cenamos anoche? Claro, sí. Cuando tú naces, inicias a aprender y empiezas a guardar en tu memoria cosas que son importantes. Por ejemplo, un bebé nace y comienza a llorar y entonces, después de varias repeticiones, se da cuenta de que si llora, pues su mamá se acerca, porque es su única forma de comunicación. Y entonces, tienes que recordar a la siguiente que tu mamá se acerca para ir aprendiendo que eso es como una causa-efecto, ¿no? Yo lloro, tú vienes y entonces empiezas a aprender. O cuando eres chiquito, ¡ay, yo le pego al agua y salta! ¡Guau! Y te acuerdas a la siguiente y luego tu memoria es tan a largo plazo, digamos, que ahorita no hay ningún adulto que llegue a la alberca y ¡guau! ¿no? O sea, que empiece a chapotear porque ya lo sabes, ya es una memoria a largo plazo, ya es algo que tienes guardado. Entonces, desde que naces, empiezas a generar estas pequeñas memorias que vas guardando a lo largo de tu vida, pero entonces existe una diferencia entre las memorias a corto plazo y las memorias a largo plazo. Si tú quieres desarrollar una nueva habilidad, si quieres desarrollar cualquier proyecto que requiera de constancia, necesitas generar una memoria a largo plazo. Si quieres aprender un idioma, por ejemplo, no la puedes tener para una semana, quieres aprender un idioma para toda la vida. Y necesitas varios tipos de memoria. La curva normal de la memoria a corto plazo tiene una curva de olvido y a eso le llaman como, por ejemplo, aprendizaje automático. Sí. Entonces, tú aprendes algo y se te comienza a olvidar, 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 hasta que ya no te acuerdas. Y eso pasa, por ejemplo, si yo te contara ahorita, te voy a decir todas las capitales del mundo. Y entonces te las digo y tal vez mañana todavía te acuerdas de algunas, pero en dos semanas ya se te olvidaron, excepto las que tú ya te tenías aprendidas. Tienes la memoria a largo plazo. Ajá, pero para obtener memorias a largo plazo y lograr cumplir algo que quieras hacer, por ejemplo, un nuevo idioma, entonces necesitas hacer una cosa que los científicos han llamado repetición espaciada, que quiere decir que tú obtienes un conocimiento, ya sea que alguien te lo dice, lo ves en un video, en una clase y después se te empieza a olvidar. Pero después de tres, cuatro días lo repites. Dices, ahora en vez de que lo escuché voy a leer algo por mi cuenta, o se lo voy a contar lo que aprendí a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, a mi amiga. Y vas reforzando el conocimiento. Entonces regresa y empieza otra vez a olvidarse, pero menos, o sea, ya no llega hasta abajo ese olvido. Hasta el olvido. Y cada vez dura más el tiempo que lo retienes. Y entonces después dices, ay, ¿sabes qué? Ahora voy a dibujar lo que aprendí como para verlo. Entonces ya tienes otra modalidad sensorial, o lo voy a anotar en una libreta, y lo volviste a recordar. Y entonces así poco a poco vas generando de una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo. Y en las neuronas existe una cosa que se llama la ley de Hebb. Y entonces tú tienes una conexión neuronal. Cuando haces una memoria a corto plazo son conexiones neuronales, digamos, rápidas. Pero después ya no se recorre esa conexión. ¿Se acuerdan de las imágenes que siempre hay como de sinapsis o de neuronas y todo, que como es un brillito, ¿no? Sí. Entonces se da una vez. Pero esta ley de Hebb dice que si tú repetidamente activas una conexión, esa conexión cada vez se va a dar más fácil y más rápido. Entonces va a ser más sencillo que se dé. Y por eso cuando empiezas a manejar, vas así como, ay, esto, el cloche, no sé qué, no sé qué. Y después de dos años vas echando la chorcha con el copiloto y ni te das cuenta de lo que vas moviendo, ¿no? Esa conexión ya se da tan fácil y tan rápido que ni siquiera es consciente. Pero entonces tuvieron que haber varias repeticiones. Un montón de repeticiones para llegar. O sea, ahí está parte del secreto de ejercitar la memoria. Porque todo el aprendizaje está guiado por tu comportamiento. Cada vez que aprendes algo nuevo y cuando digo que aprendes algo, de verdad me refiero a cualquier cosa. Tú y yo aquí hablando ahorita estamos aprendiendo algo nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque yo veo tus gestos, entonces aprendo cómo te comunicas conmigo y digo, ay, así sonríe Amelia. Eso ya es algo que aprendí. Si abres tu celular y checas cualquier red social, aprendiste algo. De hecho, por eso son tan adictivas, ¿no? Porque aprendes todo el tiempo cosas nuevas, aunque sean, digamos, muy triviales. O un chiste, o memes, o una frase. Claro, y todo el tiempo estás aprendiendo. Y algo bien importante de esto que aprendes todo el tiempo es que aprender nos genera muchísimo placer. ¿Por qué? Porque en las zonas, en los núcleos de aprendizaje del cerebro es donde se encuentra la mayor concentración de receptores a endorfinas y dopamina. Las endorfinas hacen que te sientas súper bien y la dopamina hace que sea adictivo. Y esa es la razón porque, por ejemplo, TikTok sea adictivo, que mucho tiempo se habló cuando empezó a cobrar un buen de fama que era súper adictivo y que cuidado. Y es por eso, porque te hace sentir bien y la dopamina hace que sea adictivo. Para que veas qué tan adictiva es la dopamina, si quieres te pongo un ejemplo, pero no tiene ahorita que ver con el aprendizaje. Ok, pero viene el ejemplo para entender mejor. Ya lo habíamos visto alguna vez, pero es bien padre. El chile lo que hace es que tiene capsaicina, que es una sustancia que cuando entra hace que sientas que sube la temperatura muchísimo, ¿no? Entonces, eso es un proceso súper doloroso para tu cuerpo, que algo se te esté quemando, o sea, ya sea en la boca o cuando te lo embarras aquí, o sea, tu cuerpo dice, no, nos estamos incendiendo. Y empieza a hacer cosas para bajar la temperatura, por ejemplo, sudar. Suda y te baja la temperatura de todo el cuerpo, pero en realidad solo estás enchilado. La primera vez que te enchilaste en tu vida fue el peor día de tu vida, ¿no? O sea, un niño enchilado siempre llora, sufre porque está bien feo. Pero tu cuerpo, además de enfriarlo, lo que dice es, te voy a ayudar, te voy a dar un analgésico natural para que se te calme ese dolor. Y ese analgésico es la dopamina. Entonces te hace sentir mejor, te baja el dolor, estás más contento. Pero como esa dopamina es adictiva, aunque te enchilaste y te dolió. ¿Quieres más? Después vas a decir, ay, pues le voy a poner tantita salsita. O sea, y entonces le empiezas a poner más y más y más, hasta que ya no puedes comerte un taco sin salsa, una quesadilla sin salsa. No, y que además puedes estar muy enchilado y la lógica te dice, pues ya no comas chile. Le sigues poniendo. Exacto. O sea, quieres más picante. Y no es que te encante el picante, sino la dopamina que secreta tu cerebro al tratar de bajar esa temperatura que tú estás subiendo con la capsaicina. Pero entonces eso nos pasa con la mayoría de las cosas que nos dan placer. Claro, si se genera dopamina, estás generando un apego a esa cosa, porque estás generando una pequeña adicción. Y esa adicción a aprender es importantísima, porque si tú no aprendieras a lo largo de tu vida, entonces ¿qué pasaría? Te comes algo que te hace daño y luego no te acuerdas y te lo vuelvas a comer. O sea, aprender cositas te hace ser más apto y sobrevivir mejor hacia tu ecosistema. ¿No? Entonces hay una relación en esto para tu nuevo propósito en la escuela que es entre la familiaridad del conocimiento y el placer que te genera aprender. Si algo es demasiado familiar para ti, no te va a gustar. Por ejemplo, si tú abrieras Instagram, si abrieras TikTok, si abrieras Facebook y siempre fuera el mismo video de mí haciéndole así. O sea, cualquier cosa. Y el mismito video todo el tiempo. O sea, ya como a la sexta vez dirías, esto ya lo conozco, es demasiado familiar, que es flojera, no voy a aprender nada. ¿Qué pasa si es al revés? O sea, si llegas a una clase de matemáticas avanzadas a una universidad. O sea, es tan poco familiar, o sea, sientes que hasta hablan otro idioma y dices, no, no. Que tampoco te genero dopamina. Exacto, no puedes llegar a tus niveles de endorfinas y dopamina que necesitas. Entonces es familiaridad, pero con placer. Exacto. O no tan familiar, más bien. Que no sea tan familiar, ni tampoco tan ajeno a ti. Sí. Entonces, por eso es bien importante la educación en las escuelas. O si tú quieres aprender algo nuevo, si quieres aprender un instrumento musical, no te vas a ir a la pieza más difícil, porque te vas a desmotivar y no vas a sentir el placer, ¿no? O si yo te trato de explicar biología y llego y, ok, hoy vamos a hablar del acetil-CoA y cómo pasa por la cadena oxidativa, y dices, no, por favor. Esa ya es el doctorado, es la clase final. Exacto, y entonces vas a decir, está rarísimo y cambias de estación. Claro, no entiendo. O dices, bueno, qué flojera. Entonces, buscas que el conocimiento que vas a aprender sea lo suficiente familiar para ti. Y si estás hablando de una habilidad motora, por ejemplo, hacer una rueda de carro, pues no vas a empezar por lanzarte así desde parado hasta luego, luego. No, 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 porque ya me imagino. Empiezas dando saltitos para que vayas teniendo ese placer que te genera aprender logrando cosas poco a poco. Y justo Ana tenía esa pregunta que hacerte, pero la va a estar regresando de la pausa. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de conocimiento de aprendizaje, pero también la parte motriz es un aprendizaje. Entonces, ¿qué tanto influye la memoria y cómo podemos ayudarnos? Hay niños que son muy hábiles para los deportes, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar, te parece? Sí, claro. Muy bien, está usted aquí en Confianza con Amelia. No nos tardamos nada. Regresamos después de la pausa. Continuamos.